Y hasta donde nos vamos Javi Para Paz Boy y Lady Sonidera Da el cocú, da el cocú Venga, para Publicidades Hernández Y el famoso Lalo Todos los padrinos de la cumbia En mis noches más oscuras Yo sueño una historia de amor De amor y de dolor Que se clave en el interior De mi corazón Yo quisiera estar contigo Lo admito, cometí el error Un estúpido error Me está matando sin compasión Lo siento mucho, amor Yo no encuentro residencia He perdido la paciencia ¿Qué puedo hacer con esto? Necesito de tu luna Me está matando sin compasión Me está matando sin compasión Y nuevamente Paz Boy Desde Queens, New York Me está matando sin compasión Y nuevamente 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 sin compasión Necesito de tu luna Mi amor Que alumbre mi noche oscura Organización Padrinos de la Cumbia Y nuevamente sin compasión